Todos los proyectos, tenemos que decir que todos los proyectos han sido diseñados para poder programarse tanto en Musique Barri, que es donde nos encontramos hoy, como en la Romo Culture Chea, y que bueno, esperemos que a lo largo de este año podamos disfrutar de estos proyectos, ya que se exhibirán en estos dos sitios. La selección de los proyectos ha corrido a cargo del personal técnico del Aula de Cultura en base a criterios de calidad, de originalidad, del uso de la euskera, de la vinculación al municipio, de la viabilidad técnica, entre otros. Y tenemos que decir que para el Ayuntamiento, por un lado es un gran honor y por otro lado es muy gratificante sacar adelante un programa de estas características, sobre todo para potenciar la creación local, que especialmente en estos momentos delicados necesita tanto el sector cultural. Por ello, tengo que decir que este año volveremos a poner en marcha este paquete de las tres convocatorias que van a estar dirigidas al sector cultural.